El episodio 80 de Shingeki no Kyojin finalmente ha llegado, tomando como título de ti 2000 años antes, como referencia al primer episodio, siendo que nos ubicamos en el mismo día del ataque del titán colosal, solo que momentos después. Este episodio arranca con el enfrentamiento entre Frieda y Grisha Jaeger, por conseguir el titán fundador. En el episodio 43, Pecado, hecho por Wit Studio, se mostraba la manera en la cual Grisha derrotó al titán más fuerte de todos, como describía Rod. Mappa ha vuelto a animar este momento en el que Grisha adquiere al fundador, y esto se representa con los ojos morados, y posterior a ello, aplastaría a los niños Reiss, masacrando a todos en la familia excepto a Rod. Un detalle que es realmente importante, al escapar Rod Reiss, buscaría a Historia, su hija ilegítima, la que tuvo con Alma Lenz. En este capítulo precisamente tiene como elemento importante conectar a la reina Historia con la fundadora Ymir Fritz, cuando vemos una de las memorias perdidas de Historia con su hermana mayor antes de ser devorada. Las memorias se perdían porque Frieda tocaba su cabeza con Historia, así como lo intentó hacer Sik con Eren, todo para que lo olvide y protegerle. En estas memorias le enseñó acerca de Krista, un libro similar al que tenían en Marley donde se hablaba de Ymir y el demonio de la tierra. Krista sería el nombre que adoptó Historia una vez fue descubierta por la policía militar interior, algo así como la seguridad pública de Marley, y siendo también un paralelo a bastantes años atrás cuando Ymir decía tener sangre real y ser enviada al paraíso como un titán puro. En animación, si revisamos el episodio de Historias del pasado, también de la tercera temporada, encontraremos muchos paralelos con la vida de ambas, y este episodio resalta esos paralelos en escenas y pequeños momentos, como la creación de los colosales a través del agua del pozo, así como también la caída al árbol, cuando Historia buscaba el amor de su madre y intentaba acercarse a ella mientras leía. Ymir, escapando de la tortura por liberar a unos cerdos y siendo acusada por esto mismo, se refugiaba dentro de un árbol. Otro detalle importante para disfrutar la obra es el ending de la tercera temporada, que resalta justo el paralelo entre Historia e Ymir, hay varias viñetas y varias escenas que se repetirían en el manga. Cuando este ending salió en 2018, aún no se había retratado este capítulo en el que veíamos el pasado de la fundadora Ymir hace 2000 años. Ahora, este ending ya tiene mucho sentido conectando el poder del titán fundador, la sangre real, la historia, Ymir y a Eren, ya que son los elementos clave al momento de romper las murallas y crear también el poder de los titanes. Están conectados. Si nos quedan en el que hacemos, si nos llevано, si nos llevamos la Hunna, si nos llevamos, si nos llevamos, si nos llevamos. Svolvermos a todos los demás decoder? O lo que nos llevamos? Es trusted? este es el momento en el que ella recibe el poder de los titanes, los marleanos lo ilustraron en sus libros como el que lee Frieda e Historia, colocándole la manzana como símbolo de un fruto conseguido por ese árbol gracias a un pacto con el demonio de la tierra. Eren Kruger al final de la tercera temporada describió al gusano de luz que vemos con forma de médula espinal humana, como el origen de toda la materia orgánica, y justo en el opening de la segunda temporada se puede ver esta médula resaltar en varios animales en color rojo, como una especie de rayos X, estas serían las bases de la vida en el planeta, algo que también está ligado al titán bestial, también es importante como al final del episodio esta médula espinal conecta a Eren de la cabeza. Esta escena está compuesta de la misma forma que la transformación de Rod Reiss, siendo otro titán importante de sangre real, Rod describía que ingirió el fluido etiquetado como el titán más fuerte de todos, un titán que medía el doble de titán colosal y tenía una caja torácica enorme, estaba abierto del torso por delante y sin rostro para arrastrarlo contra el suelo. El titán de Ymir, al momento de fundirse con el origen de lo que conocemos como vida, tomó una forma más grande que la del titán colosal y el de Rod Reiss, siendo el titán primigenio el más colosal en tamaño, uniendo las características del origen de la vida orgánica y animal con la médula espinal, como las raíces también del árbol en el cual cayó, la titán femenina por este atributo de ser madre, un tamaño más grande que el titán colosal. Resaltando también la ausencia de carne y rostro como el de Rod Reiss, solo que ella aparecía en un estado de putrefacción, su titán estaría enseñando el momento en el que fue devorada por sus hijas María, Rose y Sheena y creando también los primeros tres poderes titánicos. Visualmente, este momento es bastante impactante. Podemos ver al rey después de destazar a su esposa y hacer que se la devoren para mantener el poder. Para entender este momento, hay que saber que Isayama tiene muchas referencias importantes, la forma en la que está el cadáver de Ymir que ya se ha visto también en el ending de la segunda temporada del 2017, es en referencia a uno de los mangakas más respetados y quizás que inspiró y se llama a volverse uno, Sutomo Unigei. En este manga, Shibo, una científica que acompañaría al protagonista, se encontraba en el mismo estado de putrefacción, únicamente del torso para arriba como una médula espinal. A Shibo la despedazaban por intentar ver que había afuera de la megaestructura, algo así como una cárcel de metal, encontrándose con que se trataba de la tierra. De este manga se derivan elementos como las memorias, ya que acá, a través de un cable como si fuese una videocámara o un registro o como el episodio de Black Mirror, las personas tenían una grabación de lo que les había ocurrido como memorias y estas memorias las podía ver un tercero al entrar en contacto. De la misma manera, los muros y la megaestructura, es decir, estas construcciones enormes que encerraban al ser humano, son una temática bastante similar e importante. En esta historia, el protagonista se aliaba con Shibo para encontrar genes de conexión a la red, es decir, algo así como la sangre real de Zeke, con la finalidad de poder controlar la megaestructura, ya que existían unos seres como los titanes llamados la salvaguardia, que se podían transformar utilizando como base a humanos. Las referencias a Blame, a la megaestructura y a los genes de conexión a la red son verdaderamente importantes. También la sangre real tiene un símbolo bastante macabro, porque el último deseo del rey Fritz, el primero, era que sus hijas María Rosa y Sheena tengan más hijos, los que se reproduzcan mucho y que los titanes dominen el mundo. Primero se crearon tres y luego nueve poderes titánicos. Entonces, parte de que la sangre real se mantenga es por el deseo macabro de que los titanes dominen totalmente al mundo, llevando esa visión bárbara y conquistadora de esos años, de hace 2000 años, visión que se ha mantenido hasta estos días con Marley. En la tercera temporada, a Reiner le explotaron la cabeza con lanzas relámpago, rompiendo su nuca y destruyendo su cerebro. Acá, él explicaba que el poder del blindado del titán se traspasó a la médula y el cerebro provisional de su cuerpo titánico. Lo que saldría del cuerpo de Eren es justamente el poder del titán fundador de Ymir, ya separado totalmente de la sangre real, reviviendo toda la materia orgánica de la cual está hecho el cuerpo de Eren. Y esta es la misma médula que une al principio a Ymir. Hablando de Eren, cuando inicia el capítulo, se encuentra encadenado como cuando estaba en la cueva de los Reis e Historia tuvo que ir a salvarle, solo que en vez de Historia se encuentra a Sieg Jaeger, quien le reclama el hecho de haberle enseñado el futuro a su padre. Enfadado, decide darle la orden a la fundadora Ymir que retire la habilidad de reproducirse de todos los Eldianos, comenzando su marcha. Ya que de esta manera cumpliría el pedido de Grisha al final del episodio anterior de detener a su hermano y detener también el retumbar de la Tierra. Eren, liberándose de las cadenas, así como Historia, le liberó diciendo que es enemiga de la humanidad y la peor del mundo, se arranca parte de los dedos y parte de las manos para ir hacia ella, para ir hacia la fundadora y alcanzarle. Así como cuando intentaba alcanzar a su hermano Sieg Jaeger para romper el voto de renuncia y activar el retumbar de la Tierra. Pero ahora el voto de renuncia se ha roto y solo queda el retumbar de la Tierra. Eren comienza a ir hacia la fundadora Ymir, mientras tenemos todo este vistazo hacia su vida y se escucha la voz del rey Fritz, el primer rey, pidiéndole que tenga más hijos, que deje descendencia y que ellos van a dominar el mundo. Hay tres puntos importantes a resaltar con la vida de Ymir. Primero, aparentemente ella vivía bajo el voto de renuncia. ¿Por qué? En el episodio de hace dos semanas se pudo ver cuando ella ignoraba a Eren e iba hasta Sieg y se inclinaba ante él para ofrecerle el poder del titán fundador y este rompía sus cadenas. Esa es la misma postura que adopta cuando es acusada de liberar a los cerdos y cuando regresa con el poder del titán fundador, como una esclava. Ella era esclava de la genética del rey Fritz. Otro elemento importante es que el demonio de la tierra es llamado así por el aspecto que tenía el casco del rey Fritz con los grandes cuernos. Durante este episodio podemos ver los primeros 13 años de Ymir como usuaria del poder primigenio. Más tarde, estos 13 años conformarían la maldición de Ymir que limitaba la vida de todos los portadores a 13. ¿Por qué? Porque iba desde el momento en el que ella le ofrecía el poder al rey Fritz hasta el momento en el que lo protegía de una lanza propinada por Marley. Acá, ella se dividiría al ser devorada por sus hijas en los primeros tres poderes, aunque también tiene un aire metafórico porque existen varios elementos importantes. El primero, vemos la bandera de la familia Tibur como parte de los marleyanos, quienes impusieron el mito de Eros de Marley como lo había presentado Willy Tibur, en donde el titán fundador se dejaba derrotar. Eros tenía una gran lanza y Ymir también dejó derrotarse o renunció a su vida para dividirse en tres. Las tres niñas, María, Rose y Sheena son el nombre de las tres murallas hechas de miles de titanes colosales que también se puede ver en este episodio. Ella estaba moldeando uno por uno por pedido del rey Fritz al momento de que ella murió, siendo el primer deseo por decirlo así. Así como el de Zeke de retirar la habilidad de reproducirse y así como el de Carl Fritz de borrarle la memoria, el del rey era ese, que sus hijas tengan más hijos. Lo cual podía representarse con todos estos colosales que conformarían a los nueve poderes más tarde. Los muros se rompen y los colosales comienzan a salir ante la cara horrorizada de Gabi que recrea ese mito marleyano en el que la pequeña niña Ymir estaba frente a frente con el demonio de la tierra. Solo que ya no era el demonio de la tierra, era el titán fundador de Eren, tomando la misma forma que el titán fundador y primigenio de Ymir. Esta forma realmente más grande que el titán colosal, sin huesos y ahora siendo únicamente una gran médula espinal. El poder del fundador se ha liberado para siempre o al menos ese es el deseo de la fundadora Ymir, liberar ese poder y que la humanidad sea aplastada. Mientras esto ocurre, la voz de Eren comienza a sonar por toda la isla paraíso. Se comunica con todos los eldianos, dándoles el mensaje que ha liberado a los colosales de los muros y que protegerá la isla. Que todo lo que no se encuentre dentro del radio de la isla va a ser aplastado. Que va a exterminar a todos y cada uno de esos animales, refiriéndose a los humanos que se encuentran afuera de los muros. Siendo ese el mismo juramento que había hecho al momento de ver como Reiner traspasaba la muralla maría después de la muerte de su madre. Haciendo el juramento de exterminar a todos y cada uno de los titanes. Solo que ahora lo haría con los humanos. Cambiando totalmente la visión del personaje. Este episodio es realmente especial por enseñarnos el origen de los titanes y también el inicio del retumbar de la tierra. Podemos ver como quedaron logrados los titanes que era un tema que preocupaba a muchos lo del CGI. Aparentemente, en dado caso de existir una parte 3 que ya se ha comentado, los titanes podrían ser diferentes. Pero este diseño o esta manera de adaptarlos es únicamente por estos episodios. Ya que ha quedado bastante bien. No lo digo por nada, pero si ha quedado muy bien. Elementos nuevos que el anime agrega son nuevas perspectivas acerca del camino. Como están conectados los titanes a través del espacio. Ya que esta es la habilidad de Carl Fritz con la que él le borró las memorias a la humanidad. O al menos a los que vivían adentro de los muros. Siendo que se ha creado verdaderamente una experiencia envolvente por parte de Estudio Mapa. Sumándole todas las referencias a mi estudio. Y finalmente llegamos al final de este análisis. Ese tremendo análisis. Y la verdad quiero enseñarles una cosa. Esta es la portada de la Besatsu Shonen Magazine. Que pues presentaba el inicio del retumbar de la tierra para enero 2020. O sea, antes de que empiece el COVID. Y pues lo que quiero enseñarles es a los colosales. Pero además de ellos. Quiero enseñarles el rostro de Eren. La importancia que tiene en la impresión japonesa. Y sobre todo con la revista original. Voy a agarrarlo con cuidado. Miren, este es el rostro de Eren. Miren que tremendo tamaño de impresión. Este fue el centro de la revista. Y era un paralelo pues con esta portada que había hecho originalmente y se llama. Y pues bueno, aquí tenemos a Eren. Y esta publicación original del manga 123. Que tenía el inicio del retumbar de la tierra. También otro elemento rápido que quiero resaltar. Es el paralelo de la fundadora Emir con historia. Acá tengo dos figuras. Esta es Wanda embarazada. Pero pues si vieron Krista y la fundadora Emir embarazadas son igualitas. De verdad que tienen la misma composición física. Y también un elemento que me encantó mucho. Fueron los diseños de los titanes. De verdad que el titán de la fundadora Emir se parece mucho a la titán hembra. Pero en este estado de putrefacción similar al que te dije se ve en el manga de Blaine. Sinceramente quiero saber que te parecieron los colosales en CGI. Entre otros elementos del capítulo. Que la verdad ha sido una brutalidad. Estoy muy contento. Hay tantas cosas. Desde el parecido del titán de Grisha con Wung Wung. Y aquí sacando todo. Porque estoy muy contento. Fue un episodio muy interesante. Así que déjame en la caja de comentarios. ¿Qué le faltó? ¿Qué te gustó? ¿Qué es lo que querías ver? Y con estrellas. De 1 a 5 estrellas. Un saludo. Mi por habla Daniela. Y nos estamos viendo la próxima semana. Con el video sin spoilers. Y pues estos días se viene el video con spoilers. Así que. Hasta la próxima.